Ecos Mi madre para mí me andó Y la guerra que me traspasó Canto En una época sin premio No hay perdón Ese día pequeño va a rendir Y a cualquier marco La realidad está a poder vivir Y ese día con fin A todos los guantes Y a la otra que se ven a seguir Y a la otra que se ven a seguir ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!